tres familiares de parientes que fue lo que como le dicen que pasó el problema y entre familias y había tenido problemas con un sobrino ya varias veces y nosotros le llamamos la policía para evitar el problema cuánto tiro le realizó no sé cómo le dice cómo fue la causa de la muerte una pelea y entre familias y yo como bien como se llamaba la víctima y el matador que este asesinato de este joven es como era y joven como a que se dedicaba a ustedes como conocido de está condenado ustedes con esta muerte mi familia como se llama esta comunidad está condenado bueno la yo Gracias.